El día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Marianela Lauchero, que es la coordinadora de Agroecología y Educación Ambiental de la MUNI de Guaymallén. Bienvenida, Marianela. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto recibirte. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marianela viene a contarnos sobre un concurso muy bonito que están llevando a cabo desde la MUNI, que está orientado a todos los chicos que vayan al colegio, desde primaria, secundaria, los CENS, que tiene que ver con presentar un spot para concientizar sobre el ambiente. Digo bien, vos nos vas a explicar un poquito más. Muy bien, bueno. Primero que nada, remarcar que esta convocatoria es para todas las instituciones educativas, desde el nivel inicial, que por ahí es una pregunta que nos hacen desde muchos niveles iniciales, primaria, secundaria y también las terminalidades que han participado los otros años de CENS y CEPJA, con propuestas muy lindas. Perfecto. A partir de estos spots, por ahí está bueno remarcar un poco qué es un spot. Claro, sí. Un spot es un video corto, por ahí la terminología queda más bonito, spot, digamos. Un spot. Un spot. Es como que tiene más marketing, pero es un video corto. En este año le hemos acotado a dos minutos que tenga tiempo y en ese tiempo lo que se propone a las escuelas, a las instituciones, es que los docentes junto con los alumnos puedan transmitir todos esos proyectos que vienen realizando en las escuelas. Ellos realizan proyectos ambientales escolares, que son muy interesantes todos, en cuanto desde lo teórico hasta lo práctico que realizan los chicos. Y a través de esto poder dar un mensaje de concientización ambiental. ¿Qué es concientización? La concientización se basa en primero conocer para después tomar una acción. Claro. Entonces la sociedad de esta manera, con esto tan simple y tan rico que se desarrollan las escuelas, poder las escuelas, los docentes transmitirlo a la sociedad. Perfecto. Y en ediciones anteriores, ¿qué temáticas se han tratado? Por ejemplo, quizás contarnos, por ejemplo, cuál fue el spot que ganó, qué fue lo que los chicos quisieron reflejar ahí. Las temáticas que se han desarrollado, bueno, están mucho vinculadas al tema de los residuos. Claro. Sobre todo que estos spots, algo que hay que remarcar es que se desarrolla en el marco de una campaña provincial que ha lanzado el Departamento General de Irrigación. Y desde el municipio de Guaymallén se acompaña a través de distintas activas. Una es esta. Buenísimo. Tiene como lema o como eslogan la basura que tiras al cauce vuelve, tomando conciencia de que esos residuos que uno ve comúnmente en las acequias, cauces o cualquier canal, luego termina en nuestros alimentos, en nuestra agua sobre todo, en la calidad de nuestra agua. Bueno, por eso mismo los otros spots que se han realizado han sido mucho enfocados en tomar conciencia por qué hacemos con nuestros residuos, cómo cuidamos el ambiente en base a eso. También algo que también es muy rico es el tema de los trabajos que se hacen en huertas. Hay muchas escuelas que están trabajando el tema de la huerta agroecológica. La producción de alimentos saludables. También esos fueron unos de los spots del año pasado que ganaron. Mariela, ¿y cómo es el trabajo para aquellos docentes o alumnos o quizás padres que les interese que sus hijos empiecen a incursionar en este trabajo? ¿La tarea es realizar el spot? ¿En qué consiste? ¿Es un video? ¿Cuánto debe durar? ¿Lo tienen que filmar ellos? ¿Cómo es ese trabajo? Sí. Este trabajo, bueno, lo realizan junto con la docente que los acompaña. Bien. Es un video de... Ella vendría siendo como la directora. Claro. La que dice, acción. Claro, ella los acompaña porque, bueno, es un proyecto que han realizado junto con ella. Lo pueden realizar, por supuesto, con el celular. Algo accesible para todos en este momento. Y, bueno, una filmación de máximo dos minutos. También vamos a contar desde el municipio con el acompañamiento de especialistas en el tema que nos acompañan de Giramundo TV Comunitaria. Ellos acompañan en todo lo que es la producción audiovisual, dando tips a los docentes y a los alumnos de cómo realizar ese mensaje. Perfecto. Porque a veces uno realiza un proyecto que tiene muchas etapas, pero bueno, por ahí está bueno saber cómo en tan poco tiempo... Cómo plasmarlo. Cómo plasmarlo. Y puede ser de la manera más creativa que se les ocurra, ¿no? Eso es... Con un sketch, con una coreografía, no sé, me vienen a la mente... Bueno, ahora me hacés recordar que en uno de los primeros años, un jardín de infantes, realizó un mensaje de concientización con una obra de teatro. ¡Oh, lindo! Realizado por ellos mismos, con personajes relacionados con, por supuesto, con la contaminación, digamos. Y a su vez, a través de los distintos personajes, transmitían también las emociones, por supuesto. Sí, tienen miles de herramientas. No, tiene muchos recursos. Si uno quiere ser creativo, hasta puedes escribir, qué sé yo, una canción, interpretarla a todos los chicos juntos. Y está buenísimo porque van aprendiendo esos mensajes que si de chiquito los vas incorporando después de grande, ya los tenés como más... Naturalizados. Naturalizados de alguna manera. Y también se divierten, se matan de risa haciendo este trabajo con la seño, con los chicos del curso, que es una experiencia muy bonita que les quedan. Sí, esta actividad, bueno, nosotros la desarrollamos dentro del programa de Escuelas Verdes. Así que, bueno, por ahí a las instituciones las conocemos porque las vamos acompañando también a través de los talleres, de las visitas que realizan. Por ahí en las imágenes se pueden ver las visitas que realizan al Centro Verde de Guaymallén, donde está la planta de reciclaje. Buenísimo. Entonces, bueno, por ahí eso está bueno, digamos que los podemos acompañar. Está, los podemos vivenciar, está buenísimo. Tal cual, tal cual. Qué bueno. ¿Y hay algún premio, algún incentivo? Sí, cuando ya están todos, cuando ya se hacen toda la presentación de los videos, se hace una evaluación. La evaluación en realidad es una forma simbólica también, pero bueno, en la cual se quiere dar una mención especial a algunos de los participantes. Se tiene en cuenta esa evaluación, la creatividad, el trabajo en equipo, las temáticas que desarrollan y luego se realiza un encuentro en el cual se dan menciones y también sorteos para todos los participantes. Buenísimo. Así que todos, tienen todos, terminan teniendo todos los premios. Qué lindo, me encantó. Bueno, mencionemos cómo pueden hacer para anotarse, porque capaz que hay seños, o alumnos, o padres viéndolos a esta hora y quieren hacer llegar esta propuesta a las diferentes escuelas. ¿A dónde se tienen que inscribir? ¿Tienen que llenar algún formulario? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, la inscripción va a estar hasta el viernes 2 de septiembre, eso es importante remarcarlo. Bien. Podemos dar un tiempo más, pero vamos a basarnos en esa fecha, 2 de septiembre. Bueno, tienen todo un mes por delante. Tienen un mes por delante y lo pueden hacer en la página de guaymayen.gov.ar, van a ver una carpetita que dice Spot Ambientales. Perfecto. Ahí hicimos clic, mirá. Muy bien, hay un formulario perfecto, un formulario de inscripción donde se pueden anotar. Muy bien, excelente. Es importante que coloquen la temática, una breve descripción del proyecto y que, bueno, todos los datos, digamos. Es bien clara la página, así que no hay problema en encontrarlo. Muy clara, sí, sí. Bueno, hermosa propuesta, Marianela, felicitarlos a todos los que hacen esta tarea desde la MUNI, porque está muy bonito que los chicos puedan aprender así, divirtiéndose y trabajándolo de a poco. Y, bueno, cuando estén los ganadores, queremos que nos hagan llegar ese material, así lo podemos compartir por acá. Claro, si nos conocemos, me encanta. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por ver el video.